Este es un programa más para tu voz digital. Mi nombre es Felipe Hernández. ¿Te puedo grabar? Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Candelario Vázquez. Mi pregunta es, ¿qué te inspiró para ser maestro para enseñarnos computación, tu voz digital y todos los trabajos que haces aquí en el encuentro? Y con ese carisma que lo haces, que quiere uno volver, que llegue pronto el siguiente día para aprender algo más de lo que nos enseñan. Y yo lo que tengo aquí son cientos de personas que me han tocado mirar qué has enseñado, pero yo no sé tu experiencia, cuántas personas has enseñado y la satisfacción que te ha dado que muchos ya son supervisores, son líderes de aquí de Encuentro o de otras organizaciones porque saben de los medios y tu carisma está muy buena. ¿Me podías decir algo? Sí, pues en cuestión de lo de trabajo aquí en Encuentro, yo creo que desde que comencé a enseñar allá en la Florida donde vengo yo, estábamos practicando mucho computación y miré qué tanto puede la computación ayudar a la gente, como de inmediato ya estaba la gente accediendo, teniendo la capacidad para mirar y hallar recursos, recursos para sus familias y cuando había todo el encuentro que necesitaban también más apoyo en cuestión a las herramientas digitales, y seguido en interesar a mucha gente en más allá de los recursos de la computadora y ver y enseñar un poco más de lo que es los medios sociales y por qué eso es importante también. Y no nomás los medios sociales como Facebook, pero también usar nuestras cámaras, nuestros celulares, las cosas más fáciles de acceder para poder hacer algo, ¿verdad? Si uno se inspira de algo que ve en su comunidad, tomarle una foto, tomarle un video, y de ahí nació, como ustedes saben, Tu Voz Digital, que para mí ha sido una inspiración porque ustedes han venido superando y superando diferentes barreras y no tienen miedo, y eso a mí me inspira, porque siempre, siempre escucho que la gente no le da interés a estas cosas porque, pues, ¿quién va a escucharlo? ¿Qué va a tener impacto, verdad? Pero ustedes saben que el agarrar un micrófono puede hacer un impacto bien grande y lo que yo quiero hacer es que ustedes sigan ese ánimo, ¿verdad? Ustedes son animadores, yo creo, yo lo veo así como promovedores de lo que es las herramientas digitales y tú tienes unas historias bien importantes para compartir con los demás y eso es lo que queremos hacer. Ok. Muchas gracias por ese carisma que tienes para enseñar porque si no tuvieras ese carisma sería más difícil para aprender y en mi caso personal, o sea, yo no sabiendo nada de computación ni de escribir ni muchas cosas, como saben las personas, o sea, he aprendido mucho contigo y aunque no estuviera aquí, o sea, siempre vamos a llevar algo muy bonito, muy bueno de ti, o sea, a todas las personas que te conocemos. Muchas gracias. Gracias. Esto es para Tu Voz Digital. Gracias.